Oye, regresamos a México que vive una ola de violencia. Hace poco más de una semana fueron 14 muertos en un enfrentamiento al Estado de México y ahora todo acabó en tragedia en una posada, una masacre en Salvatierra, Guanajuato. Luis Negrete nos tiene los detalles, vea. Un grupo de amigos celebraba una festividad decembrina cuando fueron sorprendidos por hombres armados quienes les dispararon dejando un saldo de 12 muertos y 11 lesionados en el interior de la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato. Que era supuestamente como una posada, pura juventud. Y andaban aquí en la calle, aquí, en frente, aquí, pues gente que andaba herida y corriendo para ahí, para acá. Y aquí está la sangre, ahí, que vinieron heridos aquí, por aquí. El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo. Por esta puerta, que se encuentra a mis espaldas, alcanzaron a salir algunas personas que se encontraban en la celebración para huir de la balacera. Algunas alcanzaron a correr por esta calle, la calle Juárez, una de las calles principales de esta comunidad, para tratar de ponerse a salvo. En la banqueta quedaron regadas algunas gotas de sangre. En el interior incendiaron dos vehículos y dos motocicletas. Por esta puerta ingresaron los agresores. Según testigos, la balacera duró entre 10 y 15 minutos. Y fue por aquí mismo, por donde huyeron por este camino de terracería, hacia la carretera que conduce al municipio de Cortazar. Primero, hicieron actuaciones como de así, graneados, unos cuatro o cinco balaceros. Y después, ráfagas fuertes, fuertísimas. Yo pensaba que eran el chorizado de las fiestas. Se sabe que las víctimas eran un grupo de amigos entre los 20 y 25 años de edad. Pues no se explica, pues, uno, no, no, no llega uno a comprender uno, porque, pues, la cosa, pues, es que si fueron maestros, si fueron alumnos, pues no sé por dónde estar el móvil. Entre las personas que perdieron la vida hay dos mujeres. Autoridades de la fiscalía lamentaron el hecho y se comprometieron a capturar a los responsables. Imagínense nada más, va a una posada y termina en muerte.